El pánico total vivieron los habitantes de un barrio en el sur occidente en Barranquilla tras un vendaval que arrasó con techos de por lo menos 50 viviendas y causó heridas a dos personas. Sumado a esto, los arroyos volvieron a causar estragos. Miedo y angustia fue lo que sintieron los habitantes del barrio Las Malvinas en el sur occidente de Barranquilla. Y no era para menos. Como papeles en el cielo, volaban los techos de casas y bodegas del sector, azotados por un vendaval. Luego del fenómeno natural, así quedaron sus viviendas. Enceres y otros bienes fueron arrumados por la fuerte brisa. Todos los techos volaban, las láminas caían allá afuera, el vecino corríamos. No sé ni qué era, yo cuando vi que ya eso venía, yo salí corriendo. Una niña y un adulto resultaron lesionados. Lo que fue me pegó y me tiró al suelo. Yo intento pararme, pero el remolino vuelve y me tira otra vez al suelo con bicicleta y todo. Organismos de socorro hicieron un balance de la afectación que también dejó vehículos volcados. Son 51 viviendas con afectación en sus cubiertas, láminas de terniz, caballetes y algunos listones. Como si fuera poco, la lluvia también hizo de las suyas. Varios carros quedaron atrapados en el arroyo de la calle 85 en el norte de Barranquilla. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.